Paxilus involutus, una seta que ha provocado alguna intoxicación confundida con seda de cardo. Si bien por arriba puede parecernos una seta de cardo, en cuanto damos la vuelta a la seta vemos que tiene unos colores y unos matices. Esto es porque la he tocado antes del vídeo. Cuando nosotros tocamos esta seta, las láminas se empiezan a oxidar y se ponen de este color pardo rojizo o que lo llaman feruginoso, eso lo hace inconfundible. Es una seta que tiene las láminas muy decurrentes, es decir, bajan por el pie y tiene el pie excéntrico normalmente, que es un pie torcido, eso significa pie excéntrico. Es una seta que no es comestible. En algunas guías muy antiguas la ponen como comestible, de hace mucho, mucho tiempo. Hoy en día la ponen como mortal. ¿Por qué? Porque tú te la puedes comer una vez, puedes comértela dos veces, puede que no te pase nada, nada. Pero como te la comas dos veces poco cocinada, la primera vez que la comes tu organismo reconoce proteínas de la seta como malas y genera anticuerpos como si fuera un virus contra la seta. Si te la comes por segunda vez, se genera una reacción antígeno-anticuerpo, una alergia contra la seta y curiosamente explosionan tus glóbulos rojos del torrente sanguíneo, se rompen y te quedas anémico y si no te llevan al hospital y te hacen transfusión, te puedes morir. Eso ocurrió con dos micrólogos famosos en la Segunda Guerra Mundial, Schaffer y Neumann. No tenían que comer, sabían que esta seta en su día era comestible, la cocinaron, no tenían carbón para calentar bien la seta, la tomaron medio cruda y la tomaron varias veces y al final fallecieron los dos. Porque la seta es venenosa, poco cocinada, ya se considera letal, ya se considera mortal en todas las guías de campo, con lo cual nadie podría consumirla. Jamás confundámoslas con un pleurotus. Primero el hábitat es muy distinto, aquí estamos en una zona de ribera, aunque puede crecer en muchos sitios, en pradería nunca va a crecer porque es una seta micorrífica, se asocia a las raíces de los árboles. Y si hubiese alguna duda, pues esto de frotarla y que cambia de color nos despejaría la duda. Si quieres saber más de setas, da me gusta y apúntate a mi canal.